Pancho Ramírez es una arteria troncal de la ciudad. Conecta al noreste con Plaza Urquiza, sede del Gobierno Municipal. Aquí, en 2018, realizamos una obra de pavimento entre Champagnat y Almirante Brown, y en 2020 iniciamos el tramo entre Almirante Brown y Pío XII, y ahora habilitamos en beneficio de los frentistas y de todos quienes circulamos por la ciudad. En el año del federalismo, homenajeamos a uno de sus impulsores, jerarquizando la calle que lleva su nombre. Chajarí avanza. Chajarí crece. Gobierno de Chajarí.